Siento escalofríos por ti, porque eres la causa de mi dolor eterno, eterna yo Sobreviví por nuestro amor eterno, sí, ahora vi un vuelo que jamás termina Yo le dije a mi papá que no le hubiera dicho nada, pero pues en fin, se lo sueltó El drama que hizo hace rato, pues no es nada, si se piensas como se puso, esto me cacheteó con eso, te digo todo No sé por qué es tan exagerada, carajo Mira Leo, yo estoy pensando en quedarme para... Pero no, eso sí que no Juan Antonio, eso sí no lo vamos a hacer, no vamos a dejar de vivir nuestras vidas solo por complacerla, claro que no Aquí estamos bien flaco, sí, mira ya no la peleemos y ya, sí Y tú crees que eso es posible, no Pues a ver qué onda, pero ya ¿Cómo te fue a ti, eh? ¿Me pasaste bien o qué? Pues te diré Nada más conoció a la chava más hermosa de mí Ándale chiquitito Y entonces hubo este... romance No, no, espero que haya, espero que haya, claro que sí ¿A qué no te imaginas quién es? ¿Quién? ¿La conozco? No, no creo, pero es Jimena Toledo, la nieta de don Guillermo, la hija del que era hijastro de tu madre ¿La tuya? No, hijo, no, paso Tenemos tantas cosas que contarnos que yo creo que no acabaríamos nunca Y eso que nos escribíamos todos los días por internet Jimena No te vayas nunca, por favor Max, algo voy a tener que hacer ¿Sabes qué? Quiero, quiero estudiar arquitectura Como mi mamá, no sé, me gustaría dedicarme un poco a esto de la... de la decoración Y aprovechar todo esto que aprendí en Italia, ¿no? ¡Jolia! ¡Jolia! Nada más, enano, no se te vaya a ocurrir decir absolutamente nada Porque ya ves como nuestra adorada madre quiere y aprecia al señor don Guillermo, ¿eh? No, y ahora más Mi papá y ella se lo encontraron No, no, sí, sí Mira, el ingeniero Toledo hasta le mandó flores Mi mamá, lógicamente, las hizo pedazos Estaba que no se aguantaba el coraje Ay, ni ella se entiende ¿Qué estaba haciendo la nieta de don Guillermo en Guadalajara? Bueno, lo que pasa es que Jimena es la mejor amiga de la novia de Carlos Hoy se regresa al DF Obviamente le va a hablar a Max, pues para ver qué cuenta Sí, seguro Puedo respirar, no tienes idea La mejor amiga de Carlos No, es de la novia de Carlos Que fue nieta Que es nieta de don Guillermo Es hija del hijastro de tu madre Ay, sí, no tanto Bueno, también ¿Tiene? ¿No puede ser? No, no No puede ser Hola tía, ¿cómo estás? ¿Para qué regresaste? Nadie te quiere aquí Y este no cuenta Lo que tú piensas es lo que menos me importa ¿Ah, sí? Pero esta es mi casa y yo no te quiero aquí No, no vamos a dejar que mi abuelo lo decida, ¿no? Será mejor que te vayas lo más pronto posible Yo no soy una niña a la que puedes automovizar Y no voy a permitir que me trates como cuando tenía 10 años ¿Ah, sí? Pues yo no voy a permitir que regreses convertida en Julia para arruinarme la vida ¡Vuelve a Europa! ¡Regrésate! Aquí hemos vivido muy a gusto sin tu presencia No voy a ir el bien que yo quiera Recuerda horas antes de mi recámara ¡Por favor, querido! ¡Pueden dar muchas cosas que hablar con Max! ¡Adiós! ¡Chao! No No la apeles Está amargada Sí, ya lo sé Ya lo sé, no me lo tienes que decir Siempre lo ha sido Una amargada Lo que yo no entiendo es por qué ¿Por qué estás así conmigo? ¿Por qué si yo nunca le he hecho nada? El abuelo de Jimena Es mi papá Porque fíjate, compadrito Que mi viejita anda cambiando muchísimo, compadrito Muchísimo Yo por más que le ando diciendo No, mira, que así, que así, que asado Ella no me anda haciendo caso ¿Qué, qué? Ay, no, hombre, ¿cómo la va a andar cambiando la sinito, Norma? ¿Qué, mi hija? ¿No tiene cerebelo? No, compadrito Es una cosa así que Que yo por más que le ando diciendo Ella no Usted Que se anda llevando muy bien con San Antonio Me debería andar recomendando Y diciéndole Ayude aquí al compadrito humano Para que ya no sufra acá Y no, pues no Usted no lo hace ¿Qué? Ay, sí ¿A poco va a suceder una cosa así Bien positivista Que nos va a ir a todos muy bien Un acontecimentísimo Santísima madre de la vida Ahora sí me estás preocupándome ¿Por qué? ¿Qué es eso de hablar con el...? Ay, es que tiene iniciativa Sí, ya me di cuenta ¿Qué es eso de hablar con el perro Y luego tú que le contestes Y esas cosas? ¿Qué? Ay, mi Lilius Pues es que mire A ver, dígale que no hable Dígale que no me comente sus problemas A ver, usted dígaselo Él me anda diciendo todo el tiempo Que sufre Que sabe que esto y que el otro Y pues yo le ando ayudando Mi Lilius Porque pues como Él me dice Yo le digo Y así es una cosa así como De psiquiatra, psicólogo Psicoterapeuta La cosa Así como ¿No? ¿Y le estás pagando Que sea un dinerito? No, pues él me tendría que andar pagando Pues yo sé que lo ando ayudando Sí se ve bien triste el pobre, ¿verdad? Bien triste, mi niño Rosana se va mañana para México Yo quería que nos acompañara a comer Pero Como que todavía está muy apenada Por lo que pasó Oye, no es para menos, ¿eh? Primero nos corren del trabajo Luego te madrean ¿Qué más va a pasar, Carlos? No va a pasar absolutamente nada Mamá El ingeniero Sotomayor es muy rico Tiene muchísimo poder Es capaz de hacer cualquier cosa Mire He estado pensando las cosas muy bien Y Pues he tomado una decisión Nos vamos a México Si eres alguna niña A la que puedes atemorizar Y no me permite que me trates Como cuando tenía 10 años No puede ser No puede ser que se parezca tanto Estoy segura de que Regina Regina es una gran persona Max Ha de estar confundida Pero va a terminar por entender las cosas Yo sé que sí Además Si tú me dices que ella te quiere Como dice que te quiere Yo sé que tú la puedes ayudar Sí, pero Yo no le he dado ningún motivo Para que sienta Y piense en esas cosas Bueno ¿Y tú por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no te la das tú? Tú tienes derecho a ser feliz, Max ¿No? ¿Sabes qué? No quiero hablar de eso No me interesa Ah, no quieres hablar de eso Max Yo quiero que tú seas feliz Para mí es muy importante tu felicidad Ya deberías estar No sé Casado No A veces no te sientes solo No te hace falta Como el amor ¿No? No pienso en eso ¿Qué piensas en eso? Es mentiroso Yo no te creo nada Tú eres un chavo muy guapo Muchos chavos van a estar detrás de ti No solo Regina ¿Eh? Bueno No te gusta Regina Te lo creo Pero no es así Como estás enamorado de nadie Porque es así No te la voy a creer ¿Sabes? ¿Sabes qué dice Rosana? Que querer a alguien No es lo más maravilloso Que le puede pasar a una persona Estoy de acuerdo La verdad Yo tampoco quería pensar mucho en eso Pero Ay, sí, no sé cómo decirte ¿Qué? Bueno, ya sabes que ¿Qué? Que conocí a Leo Y Quiere que salgamos Quiere que nos veamos Yo creo que le gusto Y la verdad A mí A mí también Me gusta mucho Es más Yo creo que suena tonto Pero Pero Creo que me estoy empezando A enamorar de él Pues es lo único Que puedo ofrecerte Para que vivas Nunca quise rentar O vender esa casa ¿Qué es eso? ¿Por qué? En honor a la memoria De Esteban Eso sí estaría bueno Carnal Luego de que tú fuiste La autora intelectual Del accidente Cállate La neta No me late vivir en una casa Que ya debe estar más que chafa Si mi cuñadito tiene una constructora Digo Lo menos que podías hacer Es construirnos un epa, ¿no? Es todo lo que puedo darte ¿Lo tomas o lo dejas? Si no hay más remedio A caballo regalado Está bien Pero voy a necesitar más lana, canalita Para hacerle algunas reformitas al epa Y bueno, también para comprarme otros trapitos, ¿no? Para lucir bien chi Cuando me introduzcas con la familia ¿Qué estás diciendo? Ni loca te voy a introducir con nadie Olvídalo Me introduzcas con la familia Lo único que les voy a pedir Es que por ningún motivo Vayan a buscar a su papá Porque yo no quiero Que vayan a tener tratos con él Nada más por ambición ¿Por ambición, mamá? Si yo fuera a buscar a mi papá Sería para decirle cuánto lo odio No por ambición Hija Siempre me has estado diciendo Que lo único que hay que exigirle A tu padre es dinero Para ti lo único que te interesa Por lo visto Es ser rica Bueno, sí Pero eso no quiere decir Que yo Mira, si Guillermo los pida Seguramente va a tratar de quedar bien Seguramente les va a dar regalitos O va a querer ganar Mamá, si tanto te preocupa Que suceda eso Nos quedamos Para que estés tranquila Carlos ¿Sí? No No, yo mucho más intranquila Voy a estar Nada más de pensar Que el ingenierillo ese Te vaya a mandar a hacer algo No, mira, ya Está todo dicho Nos vamos ya ¿Cuándo nos vamos? Norma ha vivido encerrada Todos estos años Me duele su actitud Pero es inútil Hacer que cambie Me lo imagino ¿Ya te contó Max Que quieren que expongan Su obra en una galería? No ¿De verdad? Yo no sabía Te felicito Max Sé que te va a ir muy bien Claro, claro que le va a ir bien Sí ¿Y tú qué piensas hacer? Yo Bueno, yo tengo que pensar ¿Sabes? Mi socio y yo Estamos por inaugurar un hotel Y se necesitan varios decoradores ¿Tú podrías trabajar ahí? Bueno, no tengo mucha experiencia Pero por supuesto que me encantaría Bueno, Max también va a pintar un mural ahí Rosana también necesita trabajo Y es muy buena fotógrafa Bueno, siempre se necesita gente joven y talentosa Rosana puede ayudarte en tu trabajo ¿Qué dices? ¿Aceptas? Sí, acepto Siempre y cuando no tenga que estar en constante trato contigo Ah, muy bien, muy bien Está bien como gustes No te gusta tener tratos conmigo Pero sí Te gusta que te mantenga en Europa No, no, no es muy congruente tu manera de pensar No, no, no me voy a meter en tu vida Pero ve pensando qué vas a hacer Porque se acabó la diversión ¿No quieres tener tratos conmigo? Perfecto Ya tienes 20 años Y no puedo hacer más por ti Hoy mismo cancelo tus tarjetas de crédito Y me hago completamente a un lado Bueno, está bien No, no parece perfecto Haz lo que quieras Hoy mismo me largo de esta casa Y no me vas a volver a ver nunca No, 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 no Abuelo, Jimena no lo dice en serio Por supuesto que acepta el trabajo que le ofreces, ¿verdad? Yo voy a necesitar unos días A ver si logro que me transfieran en el trabajo Si no, pues que me corran Y a ver si allá logro encontrar algo, ¿no? Ay, sí, con tal de estar cerca de la desabredad de Rosana Eres capaz de tirarlo todo ¿La desabredad? Sí No empiecen a discutir, por favor Y tú ya para Está bien, pero No sé, ustedes se pueden ir antes A ver si logran instalarse en el departamento Sí Pues sí, pero hay que empacar Y hay que vender muchísimas cosas Además, el departamento de tu tío estaba amueblado Pero yo no sé qué tanto pueda faltar Mamá, en lo que tú arreglas todo Yo puedo ir adelantándome Y recibirlos como ustedes a la vez después No me digas No, 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 jovencita Tú no te vas a ir sola Mamá, yo sé cuidarme perfectamente bien No me va a pasar absolutamente nada Dije que no, Sandra Yo no voy a estar tranquila Mamá, no voy a buscar a mi papá Si eso te preocupa Lo que voy a buscar es trabajo Es lo que verdaderamente tú y yo necesitamos ¿No es cierto? Qué linda eres Claro que sí Bueno, está bien, está bien Te puedes ir adelante Ok Me voy en el primer autobús de la noche Ay, bueno, pero ¿por qué tanta prisa? No, así no Mamá, es urgente que nos vayamos lo antes posible ¿Quieres que le pongan otro parche a Carlos? Que te ves muy ridículo, por cierto Ok Ok, ok Nos instalamos en la casa que tenías Sí Eso lo acepto Pero lo que sí no te acepto Es que nos vas a andar escondiendo ¿Qué es eso? Me costó mucho trabajo tener un hogar Una estabilidad Y no pienso perderlos por tu culpa ¿Por qué? Ni el que de Feis ni yo Vamos a meter la pata No, yo paso, carnal Solo con verlos Es suficiente ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te sientes muy emperifollada? ¿Qué onda? ¿Eh? Claro, vemos Pero todos los demás no sabemos En mala hora tuvieron que regresar La neta, si estás de veras Qué feo que seas así Qué desagradable que piensas Y de veras Si no regresamos antes ¿Por qué no nos invitaste a la boda? Pero, la neta No te pensamos abandonar nunca Más vale que te hagas la idea Ah Y por ningún motivo Vayas a tratar de escabecharnos Ah Que conociéndote, carnal No lo dudaría Si intentas tocarnos un pelo No te jodes Yo no puedo Así que mucho cuidadito ¿You got it? Bueno, papá Por lo pronto nos quedamos en la casa Digo Al ratito iremos convenciendo a mi mamá Para podernos ir sin dramas Hijo, no quiero que cedan a sus chantajes Pero es que no estamos cediendo, papá Digo, al fin y al cabo Juan Antonio y yo siempre hacemos lo que queremos Aunque a ella no le guste tanto Pero la cosa es irla ignorando un poco Bueno, espero que lo logre tú Porque sabes Yo ya estoy cansado de esta situación ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, sí, papá Pero Pero ella es buena Solamente hay que pensar que va a cambiar, ¿no? Ojalá, hijo No, pero mejor Cuéntame, ¿cómo te fue en Guadalajara? Ay, increíble Conocí una chava Guapísima ¿Sí? No te imagines quién es No, ni idea Bueno, se llama Jimena Ortega Toledo ¿Toledo? Es la nieta de Don Guillermo Mira ¿Ves? No es nada complicado lo que hago Y de poquito en poquito Me gano cierto dinerillo Y de impuestos Sí Pero Así no vas a salir de jodido, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Que no tengo planes para el futuro? Ah, sí ¿Cómo cuáles? Pues Poco a poco Te les voy a ir contando ¿Y si no me interesan? ¿Te cae? ¿Que no te interesa? A lo mejor Sí, sí, ya sé Tú jamás Pelarías a un modesto microempresario Pues Todo depende de cómo Cotices en la bolsa En Nueva York Ah, irá por ahí Me gustaría que diseñaras Todo el nuevo sistema De computación Para la constructora ¿No dijiste que iba A pintar el mural del hotel? Ah, sí, sí, sí Pero puede hacer las dos cosas Max también quiere trabajar En algo relacionado Con la computación Hoy mismo voy a arreglar Todo para que tú Y Rosana Empiecen a trabajar De inmediato Vas a ver que tu vida Va a ser diferente Jimena Y estoy seguro De que algún día Vas a comprender Cuanto te quiero No, eso ya lo comprendí Hace diez años Bueno Me voy a la constructora Lucía está trabajando Conmigo Y se muere de ganas Por ver a Rosana Ojalá tú puedas Convencerla Para que la busque Con permiso Max No me mires así Es que no lo puedo evitar Max ¿Sí viste todo lo que me dijo? Yo no debí haber seguido Max Yo me debería largar Ya de esta casa Adóna ¿Qué quieres hacer? ¿Dormir en la calle? Jimena Te estás portando Como una niña caprichosa Y lo único De lo que estás hablando Es de rencores De tristeza De dolor ¿Por qué no tratas De hablar de otra cosa? No sé ¿De qué? ¿De qué otra cosa Podría hablar Max? De amor Por ejemplo Cuando Adriana Sepa que te gusta Esa muchacha Va a poner el grito En el cielo Bueno ya lo sé Ya lo sé Pero eso no pienso Decirle nada Bueno pero si llegan A algo Tiene que enterarse Me imagino Ay bueno Pero no hay que precipitarse Para la cabo de conocer Dime una cosa ¿Es bonita? Ay es preciosa Yo Lo apreciaba mucho Esteban A su papá Te he contado Como sucedió El terrible accidente Que tuvieron En mi avión privado ¿No? Si 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 Aparte dicen Que Jimena Es muy parecido A su mamá Julia era una mujer Muy guapa Y muy buena muchacha Así que si la hija Se le parece Fuera tú Espérate a que la conozcas Y ya vas a ver Bueno Vamos a ver Bueno se supone Que mis clases Ya terminaron Así que ya me voy No 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 un momento Un momento No me desconcentres Es tan corto La dios Y tan largo El olvido Te veo que mañana ¿No? A ver Si falta Basta vale Un momento Un momento Un besito De despedida Tal vez Es muy pronto Para besitos Tienes que hacer Méritos Oye ¿Y qué méritos Hay que hacer Por Dios? Pues poco a poco Te los voy a ir Diciendo Perdóname Te haces O eres difícil ¿Eh? Estás loco ¿Eh? Te va a encantar Que esté loco ¿Sí? Adiós Adiós Mañana te lo Mañana te lo pago Lippon Tranquilo Tranquilo Sayonara mi Lippon Yo también Te quiero muchísimo Ay don Guillermo Estoy muy nerviosa Rosana está aquí No lo puedo creer Lucía Es mejor que no te hagas Muchas ilusiones Mira Jimena Conmigo se comporta Muy fría Seria Distante Y agresiva Y supongo Que tu hija Va a tomar la misma actitud Sí Lo sé Pero con tal de verla No me importa nada Muy bien Pues Pues mañana llega Va a estar viviendo En la casa Yo le dije a Jimena Que A ti te haría muy feliz Si Rosana Se fuera contigo Pero Mejor ni te digo Lo que me contestó Sí Sí Ya lo sé Me odia Lo peor del caso Es que tiene toda la razón Mi Lippon Yo fui la peor madre del mundo La peor Y sé que Me deshice de ella Sin importarme Lo que estaba sintiendo Bueno Es que en ese entonces No estabas muy bien Yo lo sé Pero Pero ¿Qué puedo hacer con eso? Perdón Pero estoy un poco sensible Discúlpame No fue mi intención Hacer que te pusieras triste Gracias 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 Un día No Si pudiera recuperar A mi hija No la vas a recuperar Poco a poco Con Con paciencia Lo importante Es que Ella va a estar aquí Por favor Dile al contador Ruiz Que necesito hablar con él Sí Sí Claro Don Guillermo Y espero que no Haya cambiado los planes Para esta noche Tengo todo listo Para la cena No Por supuesto Que no hay Cambios Bien Con permiso Cuando la vi Sentí No mariposas Güey Pelícanos en el estómago Es como si Julio hubiera regresado a través de ella No sé cómo explicártelo No tengo ninguna duda La quiero La quiero como no podría querer a nadie Pero sé que ella nunca va a poder verme como yo quisiera No cállate Conoció a mi mejor amigo Y dice que le gusta Que se está enamorando de él Me estoy muriendo de los celos De la desesperación Si llegara a haber algo entre ellos No sé qué haría Me da mucho gusto que estés aquí Hace cuántos años que no nos veíamos, Jimena Uf Como casi la mitad de nuestras vidas Ay, Regina Estás preciosa Romaro y Lilia Se han de sentir muy orgullosos de ti Gracias Pero no No creo ¿Y Ya te vas a quedar aquí? Un tiempo Al menos por ahora Tenemos tantas cosas que contarnos Sí Como nunca me escribiste No No, no, no Eso no es cierto Yo sí te escribí Lo que pasa es que tú nunca me respondiste las cartas No El único que me escribió a diario Como me lo prometió fue Max Nadie más ¿Cómo lo encontraste? Guapísimo Sí, está guapísimo Sí, verdad Te gusta Te gusta Max Él no me hace caso Ay, bueno Mis papás me armaron un escándalo Bueno, luego te cuento Carlitos, por favor Mamá, no te preocupes Rosana ya está enterada de toda la verdad Además, ya sabes yo cómo soy Es mi novia Y no quiero que tengamos ningún tipo de secreto Bueno, si eso ya lo sé Por mí no te preocupes, Lourdes Yo no le pienso decir nada a nadie De verdad Gracias Lo que pasa es que mi mamá está preocupada Porque cree que Sandra va a buscar a mi papá allá en México Bueno, perdón que me meta Pero yo creo que no tienes de qué preocuparte Digo, Sandy y Carlos ya son lo suficientemente grandecitos Como para que alguien pueda influir en sus decisiones ¿Ves? Bueno, y además, ¿qué podría decir don Guillermo? Que cambiara su manera de pensar Yo creo que nada Lo que pasa es que mi mamá Sigue pensando que Sandra y yo somos unos verdaderos escuintos Pues para mí Siempre vas a seguir siendo mi niño chiquita No, ya, ya, ya Terminemos porque se está enfriando todo Bueno, ya Seriedad Son unas muchachas inmaduras Esto hay que entenderlo, Lucía Mira, hoy, por ejemplo Le tuve que poner un alto a la hora de la comida a Jimena Bueno, yo entiendo que esté resentida conmigo Pero no por eso voy a dejar que me trate con la punta del pie todo el tiempo No, por supuesto que no Tiene que respetarlo ¿Sucede algo? Es que hoy se ve más guapo que nunca A mi edad, eso es imposible Habla como si fuera un anciano Casi, al ratito No, no, ni lo piense No, 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 no, ni lo piense No, 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 Lucía, esto no puede ser ¿Por qué no? Los dos somos adultos, Guillermo, y lo deseamos No, Lucía Lucía Es que... Es que... ¿Ven? No podía creer que ella fuera la Ximena de la que tanto hablabas, de la que tanto presumías Y digo, no, 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 no es así ¿Cómo puede ser que no me hayas dado cuenta? Si es igualita al retrato que hiciste de su mamá ¿Cómo? ¿Por qué no me lo habías enseñado, Max? Bueno, no ha habido tiempo Bueno, si también es que con todo esto La verdad se me olvidó pedirte que me enseñaras tus cuadros Soy muy egoísta, ¿verdad? Porque solamente hablo de mí, hablo de mí No, 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 bueno, lo que pasa es que acabas de llegar Pero los cuadros ahí están, cuando los quieras ver Te los enseño Ok Oye, ¿y es seguro que mañana llega Rosana? Sí Lo que ha tenido que vivir no es nada fácil Sí Aunque bueno, no creo que Carlos se aguante las ganas de venir a verlo No, bueno, el único problema que tienen para estar juntos es el dinero Y no creo que sea justo Sí Y desgraciadamente no hay nada que podamos hacer Oye, Leo, ¿y si tú hablas con tu papá y yo hablo con mi abuelo? No sé, podríamos conseguirle trabajo a Carlos y a su familia acá Lo mejor No creo que quieran ellos O sea, Carlos y su familia Porque Lourdes se quiere quedar en Guadalajá No, no, no Yo creo que Carlos y Sandy la pueden convencer perfectamente ¿Crees? Pues podemos preguntarle Es que qué impresión Entonces don Guillermo te mandó golpear y por eso te quedaste ciega Bueno, casi Afortunadamente me recuperé muy bien y nada más usó los lentes Es que es increíble, ¿no? O sea, por lo visto mi papá y él tienen mil cosas en común Por eso durante algún tiempo mi mamá no nos pudo buscar Fue cuando Sandra y yo estuvimos en el internado En cuanto supe y pude fui por ellos Tengo que reconocer que, bueno Yo he tenido muchísima culpa dentro de todo esto Pero en ese momento yo estaba realmente desesperada No, 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 perdóname Pero con nada se justifica una acción así Claro Fíjense que un tiempo después Guillermo me quiso pedir perdón Pero yo no puedo negar que le tengo miedo, mucho miedo Nada más de pensar en él Me sudan las manos, me pongo muy nerviosa Ma, yo siempre voy a estar junto a ti Y no voy a permitir que te pase nada, de veras Gracias mi amor Gracias Me dijo Leo que por el momento queda pospuesto lo de su departamento Piensa quedarse con nosotros Es la mejor noticia que podrías darme Sí, me lo imagino Lo supiste chantajear muy bien Armando, no quiero que empecemos a pelear No era mi intención chantajear a nadie Simplemente me dolió mucho que quisieran irse Y en cuanto a lo que se refiere a Guillermo No voy a darte problemas con él Es más, estoy dispuesta a llamarlo para agradecerle las flores Si es que eso te hace feliz ¿Mmm? ¿Contento? ¿En qué tanto piensas? Juan Antonio ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó mamá? ¿En qué tanto piensas? Nada De seguro en alguna muchacha Ves una cara de enamorado que no puedes con ella Ahora sí vamos a poder invitar una chamacona Sin que la Adriana nos esté fastidiando, carnal Vamos a hacer lo que nos dé la regalada gana ¿Eh? Eso sí ¿Sabes qué? No creo que acepte presentarte con el marido Y con los hijos adoptivos, ¿eh? Take it easy, pituflays Todo a su momento Little by little ¿Eh? Pues no hay que presionarla demasiado, mina Si Igual hice las ingenie para que, mira Nos agarre la tira Ah No se atarde ella Si nos mete al tambo, cantamos Y la más perjudicada va a ser ella ¿Y si nos manda enfriar? ¿Lanas? ¿Para contratar a quien tiene? No, no lo sueñé No, no lo sueñé No, no lo sueñé ¿Sí o no? Sí Este lo pinté hace diez años Cuando te acabas de ir ¿Te gusta? Ay, está Está precioso, Max ¿Por qué nunca me enviaste fotos? Nunca se me ocurrió Max, está Mira este Ay, mi mamá Me hubiera gustado conocerla Se debe sentir muy lindo poder abrazar a tu mamá Y poder decirle que la quieres ¿No? Bueno Bueno, pero la conoces a través de todo lo que yo te he platicado de ella Con solo mirarte en el espejo la estás conociendo Pues sí, pero no es lo mismo Este accidente debe haber sido horrible Oye, Max Me gustan todos tus cuadros Te veras Todos están preciosos ¿En serio? ¿Verdad? Ni le digas, ya lo sabe aquí el modestito Pero si le sigues diciendo al ratito se va a poner insoportable Y Dalí, no sé qué Bueno, yo ya me tengo que ir, Dalí Sí, ya me tengo que ir A ver si nos hablamos y nos podemos ver mañana, ¿no? Sí Podríamos ir los cuatro a bailar o algo Con Rosana No, ya sabes que a mí no me gusta entrear Ay, qué abuelito No seas abuelito, por favor Bueno, si no quieres ir Nos vamos tú y yo, ¿no? Sí Ok Oye, Max Nos hablamos al ratito, ¿no? Pero hay muchas cosas de qué hablar, ¿eh? Oye, ¿y qué? ¿Es que tienen algo que hablar que no lo pueden decir delante mío o qué? Asuntos Son nada más Asuntos De hombres No tiene por qué sentirse mal, don Guillermo Lo que pasó es algo natural Que puede pasar entre un hombre y una mujer que se atraen Su copa Ah Acá está Yo podría ser tu padre, Lucía Podría Pero no lo es Bueno, es Es lógico que un hombre como yo Se siente atraído por una mujer tan hermosa como tú Pero tú ¿Qué puedes ver en mí? Experiencia Personalidad Estando con usted Me siento segura Protegida Y eso es lo que necesito ahora más que nunca ¿Cómo? Quiereme, Guillermo Quiereme Estoy segura que no te arrepentirás No sé qué va a pasar si se llegan a enterar de que tú y yo tenemos una relación amorosa No pasa nada Nadie tiene por qué saberlo En la constructora puede seguir siendo Don Guillermo Mi ingeniero Toledo Conmigo eres Guillermo El hombre Que aún me hace sentir mujer Sí Sí ¡Gracias!